Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, muy buenos días a un nuevo Espacio Forrajero En este caso vamos a hablar de silos tardíos de verdeo o silos tempranos de alfalfa Muchos de ustedes nos han estado hablando Sabemos que en algunas zonas del país sí llovió En la gran mayoría poco Entonces los verderos venían con una situación que no presentaban mucho grano Algunos grano pastoso, algunos muy lechoso Algunos con grano vano Lo que sí está claro es que los silos de verdeo de invierno no van a tener gran energía A lo cual, de todos modos Yo digo, por la condición de sequía Aprovechemos y cortemos lo pasado Bajamos costo Hay que cortarlo en corte picado directo Con una buena concentración de materia seca Pero seguramente no vamos a tener grano Necesitamos volumen Que es lo que más nos cuesta A nosotros en la dieta Y sí o sí Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones Primero La humedad para cuidar la fermentación Seamos muy cuidadosos con esto Veamos realmente Cuánto es el porcentaje de humedad que tenemos Y si no tenemos un buen porcentaje de humedad Resignemos los silos aéreos Y vamos directamente a la bolsa Sabiendo que en los silos de verdeo Generalmente vamos a la bolsa Ahora una recomendación para picarlo parejo En el supuesto caso Que no podamos hacer pre-horeo Hileras lo más voluminoso posible Y si no En el corte picado directo Tratemos en la medida de lo posible Aumentar la velocidad de avance de la máquina Para que el caudal de forraje sea mayor Y tengamos una mayor uniformidad de picado Seamos muy prolijos en la uniformidad de picado Como dijimos recién Vayamos a la bolsa No nos olvidemos de inocular Son silos que van a ser muy esponjosa Baja materia seca Entonces muy pro y estresados por supuesto Entonces sí o sí inocular Y en el caso que vayamos a silos aéreos Tapemos Ya vamos a hacer otro micro sobre el tapado Pero en este caso en particular Sí o sí tapar En el caso que nos vengamos más al norte Donde ya estamos empezando con los silos de alfalfa Yo les diría Tengamos Independientemente del nivel de floración Que tengamos No hay problema de trabajar Si tenemos poco volumen Con la alfalfa más florecida Vamos a resignar calidad Pero vamos a estar teniendo cantidad Porque necesitamos cuidar el costo productivo De ese silo Aunque esté florecido Sí o sí Compré oreo La recomendación cambiada del cereal de invierno En el cereal de invierno corte picado directo En el silo de alfalfa sí o sí Pre oreo ¿Para qué? Para concentrar azúcares solubles Porque tenemos un mayor porcentaje de proteína en este silo Y la relación azúcar-proteína No nos favorece en gran medida Entonces Silos de verdeo de invierno Tratar de tirar al corte picado directo Silos de alfalfa Pre oreo Y todos estos conceptos Los pueden volver a repasar Como siempre en nuestra biblioteca De nuestro perfil de Instagram Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube En campo directo Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Gracias por ver el video!